Bienvenido a Movimiento Cripto. En el resumen diario de noticias hoy veremos Solana y Mike Tyson. Las ballenas apuestan a Shiba Inu. EIP-1559 llegó a Polygon. Mike Tyson respalda a Solana. Mike Tyson es una celebridad conocida por su talento en los rings de boxeo, pero su interés personal va más allá de los cuadriláteros. Recientemente, el boxeador legendario preguntó a través de Twitter lo siguiente, ¿Qué tan alto puede llegar Solana? Este magnate de los cuadriláteros ha invertido todo sobre Solana. Sin embargo, muchos usuarios estuvieron algo escépticos ante su pregunta. Algunos usuarios comentaron que no están 100% satisfechos con el respaldo que ofrece la moneda y que actualmente la moneda está en un proceso de bombeo. Tyson hizo caso omiso a estos comentarios y seguidamente publicó una imagen de su token no fungible, conocido como Catalina Whale. Tras compartir su token, preguntó a sus más de millones de seguidores si OpenSea le dará soporte a Solana. Esto no es todo. Tyson siempre ha sido partidario del mundo cripto y desde un principio siempre le ha interesado integrarse a la asociación de esta índole. Por este motivo, el boxeador comenzó a promocionar la cripto Dream. A su vez, explica que Dream permite la negociación durante los horarios del mercado de valores correspondiente a los Estados Unidos. En pocas palabras, asume que Dream contribuirá a la revolución del espacio cripto, ayudando a la salud mental de la comunidad entera. Tyson siempre ha sido controversial en redes, resaltando que ha sido causante de ciertas polémicas. Hace unos cuantos meses atrás, empezó su interés por Solana, agregando un comentario en Twitter, el cual decía, Solana o Ethereum. Las ballenas apuestan a Shiba Inu. Es innegable que este token perruno ha sido destacable por alcanzar increíbles máximos históricos, en el último trimestre de 2021. Sin embargo, hasta el momento en que edito este video, la moneda ha caído hasta un 70%. Su notable caída no ha hecho que los inversores dejen de apostar a la moneda. Todo lo contrario, ha atraído a inversores de gran nivel aprovechando su bajo valor. Shiba Inu ha quedado en el top de las criptomonedas más compradas, por parte de las wallets más grandes de la red de Ethereum. Esta coin perruna es apreciada por muchos inversores de gran rango, específicamente cuando se habla de las ballenas. Las ballenas constituyen inversores de gran capacidad, por lo general de carácter institucional, que apuestan sus enormes fondos a las criptos. En cuanto al volumen de compra que está teniendo Shiba, resulta algo insignificante ante las tenencias de las enormes ballenas. El volumen de compra de Shiba Inu siempre se ha caracterizado por ser pequeño, pero mantiene un flujo constante. En números pequeños, es una moneda muy movida. Shiba Inu ha logrado canalizar una gran posición en las carteras de las ballenas, logrando más de 1.500.000 millones de dólares solo en ballenas. Aunque se escucha como una cifra bastante prometedora, aún no es lo suficiente para consolidar una posición de liderazgo en el mercado. Al momento de editar este video, esta moneda se encuentra entre las primeras 20 criptos con mayor capitalización en el mercado. StablePool. ¿Has oído hablar de StablePool? Es una plataforma de intercambio que actúa como proveedor de liquidez global para intercambios descentralizados. Proporciona la capacidad para que todos los usuarios tengan múltiples opciones de StableCoins en su colección. USDT, ERC-20, TUSD, USDC, DAI, UST, PAX. Asimismo, brinda toda la información relevante sobre cada una de estas monedas estables y opciones para agregar liquidez a la larga lista de criptomonedas reconocidas. StablePool tiene una interfaz simple donde puede ver todas las opciones de forma rápida y sencilla. Además, solo necesita crear una cuenta e iniciar sesión para comenzar a operar con cada una de sus diferentes y atractivas opciones. Estas son solo algunas de las muchas criptomonedas disponibles en la plataforma StablePool. Es un intercambio muy eficiente que ofrece una amplia gama de posibilidades, incluida la adición de liquidez. Sin duda, una opción a considerar cuando se trata de inversiones digitales, ya sean StableCoins, criptomonedas u otras. EIP-1559 llegó a Polygon. Desde el año pasado, Ethereum incorporó una mejoría en su red, conocida como EIP-1559. Con esta mejoría, Ethereum podrá quemar cierta cantidad de tarifas por cada transacción. Ha llegado el turno de Polygon, resaltando que esta red criptográfica ha incorporado esta mejoría a su ecosistema. EIP-1559 es una metodología que se enfrasca en las tarifas por cada transacción. Por supuesto, este método se divide en dos partes claves, una tarifa que es destinada al quemado y otra que es asignada a los validadores. Se prevé que esta metodología traiga innumerables beneficios, entre ellos, que se consolide una buena previsibilidad en las tarifas. Actualmente, la red de Polygon se caracteriza por ser una de las blockchains más económicas del mundo cripto. Sus tarifas rondan los centavos, incluso hasta menos. Las ventajas de esta metodología siguen aumentando, pues los desarrolladores de la red también serán tocados por los beneficios que supone. El equipo del ecosistema de Polygon explica que los desarrolladores obtendrán un impulso debido a que poseerán todas las herramientas de Ethereum desarrollándose sin problemas. Con el establecimiento de EIP-1559, la cadena lateral se convierte en una versión más semejante a la red de Ethereum en relación con su funcionamiento. Para los holders también habrá beneficios, especialmente para los inversionistas a largo plazo que holdean Matic, la moneda nativa de la red. Con esta mejoría, la moneda se convierte en deflacionaria, resaltando que posee 10.000 millones de unidades, el cual se irá reduciendo gracias a los bloques válidos. Gracias por haberte quedado hasta el final. De verdad, eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video.